Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 36 y esta vez Chidaya Sassi nos enfrentamos a Next Wave y bueno en esta ocasión me tocó bajarme el camino 3 en la sección 1 solamente teníamos una peleita que era Angela entonces la verdad me potencié muy pero muy ligeramente así que pues dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si comencemos con la primera pelea chavos me tocaba bajarme a esta Angela como les había mencionado con Hulkling no tenía las maestrías suicidas activas pues todas mis peleas necesitaba hacerlas sin suicidas porque me tocaba el camino 4 en la segunda sección y bueno contra esta Angela la verdad fue super sencillo conseguir la perforación, conseguirlo en bloqueable entonces aquí cuando te dijo tengo 4 ventajas de perforación y las 4 de las amarillas no se como se llaman pues bueno vamos a tirar ese especial 2, la derribé, consiguió alto voltaje por lo que esperé y no la golpeé en este punto porque si no pues se iba a curar igualmente no se iba a curar tanto pero pues se iba a curar entonces se iba a alargar un poquito la pelea y bueno fue super sencillo como les mencioné Angela es un buen defensor en este nodo sin embargo teniendo los counters perfectos para estos caminos la verdad los defensores que pongan en este camino 3 no da miedo la verdad sobre todo al inicio de la temporada mucha gente terminó muriendo en estos caminos porque no sabían que counters llevar y bueno bajamos a esa Angela sin problema alguno y ahora nos tocaba como en la guerra pasada Quicksilver ok Quicksilver en el nodo 25 aquí si me potencié con el de 1 hora ya me queda justamente 2 para la última entonces dije bueno vamos a aplicar la misma estrategia para este Quicksilver solo que en esta ocasión pues no tenía maestrías suicidas por lo que ni siquiera intenté quitarmelas entonces que es lo que hice aquí me fui directo a que consiguiera su especial 3 de todas maneras yo había activado potenciador de invulnerabilidad terminé con golpe medio en el cuarto golpe para activar el imbloqueable y tiré el especial 2 instantáneamente una vez lo terminé especial 2 back to back utilizando a Shang-Chi pelea de 30 segundos lo bajamos sin problema alguno sin perder nada de vida a ese Quicksilver Shang-Chi una de las mejores opciones para el nodo 25 siempre y cuando no sea un luchador mutante en el que te pongan Shang-Chi es una de las muy pocas soluciones que hay para ese nodo dependiendo obviamente del luchador que te pongan y bueno contra este Shang-Chi aprovechando que tenía a Shang-Chi pues me mandé para este camino porque pues le pongo la desventaja de lentitud por lo que no me va a eludir en dado caso que consiga sus puerquitos y bueno me puso puerquitos las detonaciones poker pero pues sabía que no me iba a matar mi Shang-Chi es rango 4 tenía full vida dije me puedo llevar un poco de daño de aguijón no hay problema y lo bajamos sin problema alguno ni siquiera me alcanzó a tirar ningún especial y antes de finalizar ese pote de invulnerabilidad dije bueno vamos a darle con pote de invulnerabilidad a ese nul porque pues como ustedes saben casi casi siempre casi siempre en todas las peleas contra este nul me termina golpeando a Dr. Doom lo que pasa es que pues Dr. Doom es rango 4, es un tanque, tiene ventaja de clase y vean nada más como les había mencionado casi siempre me golpean ¿por qué? porque luego intento hacer interceptadas muy riesgosas pero pues como sé que Doom las va a tanquear pues ni siquiera me esfuerzo mucho entonces la verdad vean nada más o sea casi siempre, casi siempre cuando voy a pelear contra nul me termina golpeando y bueno aquí ya lo teníamos a 45% de vida me pone controles invertidos y dije ok, se está complicando la cosa tiré mi especial 3 y estaba yo en la mente ok, tengo controles invertidos tengo que pelear al revés y nótese que corrí con un poquito de suerte al último golpe del inicio del ciclo de Doom me retrasé un poco haciendo mis golpes medios intercalándolo con el golpe débil pero pues fue suficiente para poder golpearlo y bueno esas fueron todas mis peleas chavos solamente me mandé en 4 peleas esta guerra al final creo que vamos a terminar ganando una pésima guerra la verdad de parte de nosotros porque ustedes podrán ver 6 bajas que creo que vamos a terminar con 6 bajas espero y no no mueran más mis compañeros del grupo 1 la verdad que desgraciadamente nuestro grupo 1 está fallando mucho sobre todo esas últimas guerras en mi grupo solamente terminamos con una baja una baja en el grupo 2 también y el grupo 1 que ya llevaba 4 bajas y pues todavía les faltaban unos cuantos nodos desgraciadamente no pudimos aprovechar esta oportunidad y por qué les digo esta oportunidad porque recuerdan que les había mencionado que GT40 se estaba enfrentando a TCN pues parece ser que TCN va a ganar esa guerra bueno TCP y GT40 terminó muriendo 6 veces esa guerra entonces nosotros cuando nos enteramos que ya ellos llevaban 6 bajas nosotros llevábamos solamente una y pues como ustedes saben nosotros solamente hemos perdido una vez GT40 pues esta sería su primer derrota entonces podríamos escalar al primer lugar pero desgraciadamente morimos demasiadas veces también no pudimos aprovechar esta oportunidad entonces vamos a continuar en el segundo puesto GT40 va a estar arriba de nosotros por 3 bajas 3 bajas son las que nos llevan de diferencia entonces la última guerra lo va a decidir todo no nos vamos a enfrentar a ellos pero la alianza que muera menos es la que va a conseguir el primer lugar esta temporada así de cerrado está así de competitivo está entre estas 3 alianzas prácticamente que son las que ocupan el top pero pues ni modo tuvimos la oportunidad y la dejamos ir así que pues ni modo hay que aprender de estos errores tratar de no cometerlos pero pues la verdad que que locura que locura que desgraciadamente en un solo grupo no hemos podido manejar bien la situación y nos ha costado y bueno pasando a otra noticia antes de irnos chavos les quería mostrar la imagen de Kaba Mike la respuesta que tuvo en el día de ayer creo que por la noche ya vieron que mucha gente muchos youtubers se subieron plasmando sus inconformidades acerca de lo que viene con el 1v1 el modo competitivo del Battlegrounds que incluso hasta Lagasys llegó a subir video que de hecho no me esperaba porque él es de los youtubers que está en el CCP y trata de no hablar muy mal de Kabam trata muy mal trata nunca de hablar muy mal y aún así fíjense que hasta metió un poco la idea de un futuro boycott en dado caso que no hicieran algo y pues bueno Kabam Mike hace caso hace caso Kabam fue llevado hasta las cuerdas porque pues mucha gente estuvo exponiendo todas sus incongruencias con este Battlegrounds y bueno este fue el mensaje se los he traducido solo que ya saben que la traducción de Google es muy mala y pues prácticamente lo que estuvieron anunciando es que el día de mañana que se viene el Battlegrounds van a hacer un cambio y van a hacer un anuncio antes de que venga me imagino que van a reestructurar un poco lo que es el sistema de puntuación de cómo ganar puntos en el Battlegrounds y supongo que le van a agregar ahora sí que el que tú ganes una partida te den ya sea dos mil puntos o dos mil quinientos pero yo creo que sí eso lo van a ajustar para que sea un poco más accesible para la gente que sea buena para que realmente se gratifique a la gente que sea buena esperemos si puedan mover unos cuantos premios de los eventos de alianza porque pues seamos sinceros es un evento competitivo de uno contra uno para qué vas a poner una misión de alianza pero pues en fin de algo tiene que sacar dinero cabán entonces mientras arreglen ese problema que es muy grande y la verdad dejaría de lejos el modo competitivo uno contra uno esperemos y si lo arreglen así que pues bueno chavos esa va a ser este es el anuncio ese va a ser el cambio que se va a hacer el día de mañana lo que se viene y también creo que para futuro van a ir cambiando más cosas así que pues nuestra voz aparentemente fue escuchada esperemos y si hagan algo que cambie la situación en la que se encuentra el Barre Grounds que ni siquiera ha sido estrenada así que ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye